Aquí, esto, aquí, esto... Aquí ya. Puta cámara de picha. Ahora no se mantiene aquí. Por ahí, ¿no? Bueno, qué sé yo. El directo dice buenos días. Bueno, y buenos días, vean. No puedo decir buenos días de noche. Igual no hay IP, pero el FBI solo tiene jurisdicción en Estados Unidos. Según yo no te pueden hacer nada. Jacobo, la ley de que las autoridades... Tipo, la ley dice... Bueno, la ley, las políticas de Telegram dice las autoridades. No está diciendo si el FBI nos pide datos, se los damos. No, no. Las autoridades en general. Eso aplica para todos los usuarios de Telegram en todo el mundo. Tipo, póngale, si el gobierno del país de Andreu ahora de repente dice... Madre no, vieras que le vamos a solicitar a todos los VPN que nos den los datos de los usuarios que acceden a Telegram. Tienen que dárselos, por ejemplo. Suponiendo que el FBI decide investigar justo un pendejo que dice... Que dice, bueno, un inserte juego random cualquiera. Casi inserte la peor recomendación que le van a dar en el día, digamos. Luego del mensaje. En las últimas veces leí buenas ideas. Ay, Playo, para usted que es una buena idea, Andreu. Como pasarse Metal Gear otra vez, Playo. Eso no es una buena idea, alguien. Usted tiene que aprender a dejar de rejugar juegos, Playo. Hay juegos nuevos que uno tiene que jugar. Mucha mierda de rejugar Vara, ya. Madre, de todas las personas que me imaginé que pondría esto, no me imaginé que este madre diría eso. ¿Cómo que oli? Tipo que es esa playada. Y lo peor es que con un poco de dice... Ese me desplaya. Ese me desplaya con solo ver. Ni lo voy a hablar. ¿Acaso ha salido GTA 6? Y como si no hubieran juegos nuevos para jugar bien. Junpei va en serio con esa chica. Como compañeros que somos, me da la impresión de que podríamos hacer algo. Animarlo. ¿Cómo que animarlo? Sinceramente no sé ni cómo lo haría. Ay, Junpei. Qué hijo de puta más estúpido. Buenas tamaling. Hola. Se han llevado a Chidori, miembro de estrella a un hospital gestionado por el grupo Kiriyo. Mitsuru y Sanada se encuentran de camino para interrogarla. Cuando ninguno de ellos está presente, no se nos permite ir a la Torre Tartar. Junpei, sí, Junpei. Literal, Kelly. Me confirmaron mesas de exámenes. Me confirmaron mesas de exámenes. No sé qué se refiere con eso. Otra semana sin clases. Digo, bueno, es eso, ¿no? ¿Dónde, verga? Descargaba Purple TV. De Telegram, qué sé yo, güey. Ponga, creo que era exclamación Emotes o exclamación Better TV. Lo siento, necesito un tiempo a solas. O playazo. Opa, putazo y de hondas. Ojalá Andrea o se vuelva a playo para que se case con David. ¿Qué? Mami, gracias por la sub, pero no sé qué decirle acerca de ese mensaje, la verdad, pero se agradece, man. Muchas gracias por los 18 meses, playa. ¿Qué fue, man? ¡Oye, Bea! Oh, es tú. Qué coincidencia. Yo, uh, me tiré de soja, entonces... Oh, um, si es ese puente, um... No, 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 ¿verdad? En realidad estoy un poco... miedo de los perros. Fui atacado por uno cuando era pequeño. Solo me puso. Pero desde entonces... Oh, me siento. Todavía estoy un poco miedo. Pero tal vez estaré bien con este. Me siento por tomar tanto tiempo de tu tiempo. Te veré en la escuela. Bueno, entonces. Vamos a cagar a la mae por el pueblo ese. A ver, si hoy me doy cuenta quién putas era la mae esta. Buenos días. No tiene pinta de que esa tal Chidori vaya a hablar, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha hecho, Junpei está muy preocupado por ella. Es que no lo entiendo. Si es Junpei. Supongo. Pero aún así me preocupa un poco. Entendible. Te acuerdas de aquellas personas desaparecidas? Dicen que ahora tienen apatía. Da mucho yuyu, ¿verdad? Madre mía. ¿Qué era lo que ocupaba? Para hablar con esta madre era encanto, ¿no? Encanto al máximo, entiendo. Confuca creo que también ocupaba. Sexo. Ocupo sexo al máximo. Para hablar con ella. Encanto, sí. Encanto al máximo. Confuca. Confuca. ¿Qué era lo que ocupaba? Coraje. Ok. Fuera de serie. Ok. Necesito el nivel máximo. No, sino con alguien. Se salió de suyo. No. Porque no se intentaron. No hay algún extraño que hiciste. No hay un buen extraño que se escuchó. No hay un extraño que hagan. No hay un extraño que se agarró. No hay un extraño que se agarró. ¿No? ¿No les importa? Qué hijo de puta puede ser uno en este juego. No, 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 no. Chica del santuario que hay abarcado. Vale, leí todo menos el nivel que era lo que quería. Era cuatro, creo, no me acuerdo. Estúpido. Grillo y el resto están al hospital y no volverán hasta tarde. Por lo que veo, está Chica y Dori y no dice nada. Tal vez deberíamos esperar hasta que las cosas estén bajo control para ir a la torre. Recuerdas que Lucía no pudo detectar Estregue cuando nosotropamos la última vez. Creo que fue alguna habilidad de Medea la que lo impidió. Dori, la gente. Solo vimos ellos dos, pero esa chica debió estar cerca. Chica. Mi hijo de puta alergia, madre. Chica. Chica. Chico. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sabe qué es el problema con ese juego playa? Y va justo con lo que usted mencionó hace un rato del URR. Ese juego en el modo balanceado, se acuerda del modo encerrado, tiene un cap de 45 FPS. Yo no entiendo por qué y nadie entiende por qué. Y 45 FPS está fuera de la ventana de actualización del URR. Entonces simplemente se va a ver como el culo. De pronto lo va a sentir raro el juego. De pronto lo va a sentir raro el juego. Eh... Capaz en el modo rendimiento va mejor, pero no sé realmente cómo... Cómo sería, porque ya utilizan generación de frames en ese modo. Entonces... No sé. Yo siento que sí o sí tocaría que hicieran parche. Rango 10. Perfecto. Ya puedes funcionar a Melquisedec. Yo tenía un... ¿Cómo se llama? Yo hice un breta de la U con un man que se llamaba así. Puta nombre se escogen. Ah. También puedes sacarlo todo a 5 años Mon. Es correcto. Tipo, lo que sí es que en general el modo rendimiento de todos los juegos se va a ver mejor. Eso, téngalo por seguro. ¿Qué tal el día? Probablemente ya hayas visto el mensaje que envié, pero tengo que pedirte un favor. Es sobreamada. Solo es presentimiento, pero diría que ha estado un poco depro últimamente. ¿Podrías ir a ver cómo está cuando puedas? Estará en su habitación. Ok. Bueno, sí. De fijo todos los juegos se van a ver mejor por defecto en el modo rendimiento. Pues simplemente por cómo funciona la resolución dinámica, digamos. Si tiene más potencia, pues va a ver, la resolución va a bajar menos. No se van a dar casos como estos que la resolución baja a 720p para mantener los 60 FPS. ¿Qué mierda es así? Lo que habían dicho es que eliminan los dos modos y los fusionan. No me estoy mamando. Según lo que se ha visto, lo que hacen es que aumentan la resolución del modo rendimiento. Básicamente. Pero los ajustes gráficos, por así decirlo, siguen siendo los del modo rendimiento. No los del modo... ¿Cómo se llama? No los del modo calidad. Igual donde más va a notar la mejora es en el rescalado. Obviamente no se está apuntando a una consola que pueda mover 4K nativos. Sin más están buscando una consola que pueda rescalar a mayor fidelidad. Tipo como el DLCs, por así decirlo. Porque el FCR, que es el rescalado de DMD, es una pinga. Fue que me ha pedido que le eche el ojo a la mada. Entonces, aunque sea solo con el rescalado, ya va a notar una mejor calidad de imagen en general. Pero debe ser una buena oportunidad para conocer lo mejor. Debería pasar la tarde con mamá. Dí que me quedé. Ah, el chamaco. Es este mae. Se me ha olvidado quién era. Oh, senpai. ¿Puedo ayudarte? Eh, qué sé yo. ¿Cómo estás? Eh, qué sé yo. Estoy bien. ¿Por qué te preguntaste? No te preocupes de mí, ¿no? Si así, gracias. Pero estoy totalmente bien. ¡No te preocupes de mi papá. αν mi papá. Un ayúdame. Te preocupes de mi papá. ¡Ahí lo haré! No te preocupes de mi papá. ¡No te preocupes de mi papá. ¡No te preocupes de no te preocupes! Bueno, entonces, no te preocupes. ¡Ah! 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 Un ayúdame. ¡Ah! Como piensas, no te preocupes de nada, ya no! Ya me debería bebés. ¡Ah! Oh. No, el escenario no cambia, es lo mismo. Lo que dijeron de velocidad es que la gráfica tiene un poquito más de ancho de banda, digamos. Entonces es un toquecillo más rápido. Pero eso no afecta con la velocidad de la CC. Gracias por la orden. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero tener una conversación correcta con ti. Todos en el dorm es increíble. Pero estás en un nivel completamente diferente. No puedo creer cuántas personas puedes usar. Ikutsuki-san y Mitsuru-san han dicho que cada persona normalmente tiene una persona. Y que no cambia. Eso significa... Lo que vimos en ese momento... Es realmente... No, no es nada. ¿De qué está hablando? Hijo de puta. ¿Por qué presencia aquel día? He terminado toda la supa también. Estoy estufada. Fenix Ranger Featherman R. El melancólico... Los putos Power Rangers. Hay algo especial. Ok. Un spin-off con Swallow como el personaje principal. Tengo que asegurarme de recordar eso. Sí, eso es. Esto es gran noticia. Swallow normalmente no hace mucha impresión, pero hay una teoría de que es realmente más fuerte que Hawk. Uh... Uh... Heard that from... A friend. TV shows like that seem to be popular in my class. I only watch them so I have something to talk about. Jejeje. Uh... Anyway... It's been a while since I've enjoyed a meal like this. I guess it's because I'm eating with you. You're really easy to talk to. And the ramen was delicious. Maybe next time we can... Man... How do we talk to those motherfuckers that you know in these games? Uh... We should start heading back. It's impressive. Man... In like one minute entire... I didn't have any option of dialogue. It's delicious. It's delicious. It's delicious. It's delicious. It's delicious. Don't let yourself think like that. And then... Hey, Amara. You want your way home? We too. We just finished eating dinner. Oh... Are you from this same class, Amara Kun? Yes. It's nice to meet you. Oh yeah, Amara. You've got to join next month's soccer tournament. We've been waiting for you, you know? We can even practice together after school. All have to pass. I'm not even sure if I could make it next month. Oh, come on. We can't win without you. You've got to get all of us. You can't pressure someone like that. Can't you see you're bothering him? I'm sure that Amara Kun has a lot going on. Is that right? No, no, it's fine. I'm sorry. Please excuse us. You should hurry home too, Amara Kun. Man, if tomorrow... Well, tomorrow no. ¿Cuándo era la de Xbox? El jueves. Man, si anuncian que Metafor sale en Game Pass me voy a hacer una paja, pero, man, extensible haciéndome la paja, digamos. Sorry about that. Y vea que no tenía planeado jugarlo de salida ni siquiera, pero... Si sale, ojalá. El mes que viene es puro sexo, Playo. El mes que viene empieza. Empieza toda la mierda a salir ya. We have to go to Tartarus at night. I know we'll be going through a lot from now on. So I decided to not make any promises. More importantly, sorry for keeping you out so late. Ni me acuerdo que queda por salir en lo que queda de año, pero... Pero sé que el mes que viene es cuando empiezo a salir todo, digamos. Y el tema de habitación. Mi intelecto aumentado. Ah, mira. Mira, me sube el intelecto por... Salir con ese hijo de puta. Madre, usted sabe que... Qué picha, madre. Me acordé del Death Stranding 2 y qué duro. Yo siento que para ese juego sí... Sí entraría bien la puta Play 5 Pro, madre. Perdón que te haya... Suave, ¿perdón que qué? Perdón que haya estado ausente, pero no puedo dejarla sola. No me preguntes por qué. Madre, lo está manipulando, pero de una forma, madre. No te estreses. Gracias. Gracias. Ok. Se lo están llevando a hablar a ese hijo de puta, pero como poco. Ay, madre. Ahorre desde ya. Siento que... Pero sea la Pro le servirá para el GTA 6. Ahorre desde... Yo no tengo ingresos, hijo de puta. Madre, puedo ponerme a ahorrar desde ya que... Madre, no llego ni a una teja de aquí a un año. Ahora, si consigo brete... Plá, yo me la compro. Tipo... No... Cuando brete... Si no, obvio. Tipo, si consigo brete, yo me la compro. Me la pela, digamos. Si consigo brete, me mando con otra gráfica, el monitor OLED y esa picha, digamos. Me saco una... Una... Una credit. Si, ahí veremos que... Que pasa, ah. Cuando... Cuando no pueda pagar, pero eso es otro tema. Ojalá tener... Puta que... Madre, que... Qué... Qué caro que es todo, ah. Tipo... Ponga, saque cuentas, a ver. Solo esas tres varas que dije son como un millón y medio, güey. Vea, la gráfica... Solo la gráfica son como cinco tejas. El play... Son otras cinco. El monitor son como seis. Madre, como... Su de puta, sabe. Qué verga su de plata todo, man. Madre, me cago con una puta. ¿Quién era Iraga? Mmm... El de la vara de arte. A ver qué. Qué mejor forma de remediarlo que una relajante sesión de pintura. No, perdona. Dejo de poner un denuncio de tele. Pásate por ahí si quieres. Jugar videojuegos es de los juegos más caros que hay. Sí. Sí, pero ¿sabe qué es el problema? Ponga, que me cuadran los juegos por encima también que me cuadra probar mierdas. ¿Y qué va con probar mierdas? Comprar hardware nuevo. Y el hardware nuevo es estúpidamente caro, güey. ¿Me entiende? Si fueras que esos los juegos, madre, los gastos serían considerablemente más bajos. David Azcara porque nadie quiere ser político. Solo los valientes se mandan. Playa, ¿y por qué ustedes no se mandan a la Municipalidad de Cartago? Tipo, ¿qué lo detienen? Me avalasean. Ya me tienen fichado. Qué puto, man. ¿Por qué estoy dibujando una pinga, güey? El gravatear de los lápices reacciona por toda la sala de arte. Me he divertido mucho y las horas han pasado volando. Vamos a terminar por hoy. Buen trabajo, todos. Todo hecho. Bien. Vamos a limpiar y vamos a casa. Comprar el nombre. ¿Qué? ¿Sor de nuevo nada más o qué? Ah. Es la otra hijueputa, ¿no? Bueno, no, porque le pasaría también a Mitsuru y al otro. El ama dice que le duele la cabeza y el hijueputa procede a interrogarla. Si alguien no se siente bien, siempre intenta descubrir lo que es malo, y no importa cuándo o cuándo, una vez que comienza, va a durar siempre. El padre de Keisuke es el director de un hospital grande, y él es un niño solo. Creo que no se puede ver a la gente que sufra. Yo creo que va a ir a la escuela médica. ¿Entonces el dolor está originando desde la parte de tu cabeza? ¿Puedes mirar por favor? ¿Cómo mierda sabe? ¿Cómo pura sabe, güey? Y al suave le dijo que toque sacate, güey, a la hijueputa. ¡Qué mamá de hueputa! ¡Quítate la camisa, abre la boca y saca la lengua! Parece que Iraga se ha interesado por mí Nos estamos haciendo buenos amigos Ok Puta madre más raro, ah Rango 2 Madre que tremendo simp La puta madre Está oscureciendo Me he despedido de los miembros del club, ah bueno Por cierto ¿Cuánto tiempo lleva retenida esa chica? Unos cuatro días No tanto Con esta Con esta madre Como polvo de gallo Yo no sé Eso ya No tengo detalles Mejor no me meto con él Ok Ok Sí Yo no he hecho lo de No tiene, no me acuerdo el nombre Madre Que no hay nadie Ya se me olvidó lo que iba a decir Cago en la puta Cago en la puta No digo ni mierda Vamos a aprender Vamos a aprender frases hechas en inglés Así es Ojalá tener El big tick ¿Qué habla playo? Hay muchas teorías Sobre el porqué El uso de la palabra beans Judías Según la teoría popular Las judías se utilizaban para votar en la antigua Grecia En aquella época Metían Metían en las urnas Alubias blancas para votar a favor Y negras para votar en contra Si se te caían Antes de votar El color quedaría Al descubierto Y los demás Y los demás conocerían tu voto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me acuerdo? ¿Mi novia? ¿Su novio qué? ¿Con quién? Pero ahorita le enseño Me sube el encanto O sea O sea, yo Si no, ni modo Que alguien más playa Tipo, yo creo que no lo Tipo, solamente usted casualmente Lo pensó con alguien más Pero bueno Cada quien Chidorita le dice No seas tan carepicha ¿Qué? 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 ¿Hay algo ahí? ¿Un enemigo? ¿Listo? ¿Muy? ¿Eso fue lo que presigió el otro chamaco? ¿Eso lo tiene él también? ¿O qué? Porque este maestro traficaba, bueno, traficaba, le compraba a ellos, las medicinas, asumo que este maestro tiene eso también. ¿Será que ese maestro fue que mató a la hermana del chamaco? ¿Una mierda así? ¿Qué se yo? No, jumpa y salga de ahí. No vale la pena, Junpei, me cago en la puta. Junpei. No importa si no estás miedo. No es el punto. No quiero tener que vivir en un mundo sin ti. Wow, le respondió dos varas. Lo perdimos completamente. Tiene que hacer mucho, casi que ni picha estoy haciendo. No, 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 no. ¡Tengo que esperar! ¡Sinji! 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 ¿Por qué tuviste esos supresantes? No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No tengo que decirte de mierda. ¿Por qué siempre estás así? Salve. Ya he escuchado antes. ¿Crees que me he perdido mi poder? No puedes mirar la vista de alguien que es tan malvado, ¿verdad? Me lleno de tu presencia. ¡Gracias! No entiendes nada. No entiendes nada. Te deberías saber. Hace diez años, cuando la orfana se cayó, yo no podía salvar mi hermana. En ese momento, yo no era muy fuerte para llegar a los adultos, que me llevaban a volver a intentar. Es por eso que me he tratado tan difícil. Pensaba que te sentías de la misma manera. Él nos prometió. De ser muy fuerte para hacer lo que creemos es correcto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empezaste a tomar esas drogas sin decirme?! Estoy de vuelta en la lucha ahora. No tengo razón para proteger mi persona más. Así que dejadlo. ¡Gracias! No tengo nada... No hay efectos de detención. Hay algo que necesito cuidar. Es algo que solo puedo hacer. Tengo que tomar responsabilidad. ¿Qué significas? Escucha, despegue de preocuparme. Haciendo lo que piensas es correcto. ¿Entiendes? Deberían contarle como práctica lo que usé bretea un tiempo. Es que yo no breteaba en... Yo no breteaba en algo de TI Play. Bueno, a ver, no algo técnico como tal, me voy a entender. Igual eso no cuenta, sin más. Aunque yo estuviera breteando... Póngale que yo llevara dos años breteando como programador, por decirle algo. Aún así, en el momento que inicio la práctica, me tienen que asignar otro rol, en otra rama, en lo que sea. Y a partir de ahí, cuenta la práctica. Con esta madre de verdad... Mierdón, madre de mierdón. No salga así. Es el nombre, ese es Vara Playa. Esta vara es lo que me va a financiar el Play 5, hijeputa. Bueno, el Play 5 Pro y la... Madre, ahí no me veo el boloco y me endeudo con una $4,090. Una estupidez así, güey. Esta vara es lo que me va a financiar los jueguillos, hijeputa. Esta vara va a decir que no ande muerto de hambre, vea usted. Eh... Pero, eso a ver... Con... Esta madre de verdad. La que está ahí. No voy a jugar en Steam. A ver, pues... No sé. Espero hacer las $5,000. Play, no es como que me vayan a pagar antes de que salgan las $5,000. Nada más lo digo por... Por decir una gráfica, me entiendo. Pero sí, seguramente sí. Tipo... Si tuviera que escogerla, que a mí me dé la gana, me compro una $5,080. Pero se va a ver qué tal salen. Con esa madre. ¿Cada cuánto salen gráficas? Madre, cada dos años, más o menos. Digamos que salen primero las de más alta gama. Tipo, por lo general sale las $5,090. Y $5,080 juntas. Un poquito eso de las $5,070. Y luego las $5,060. Y más o menos al año. Póngale. Al año sale... Eh... Como revisiones. Que es donde sale la $4,060 Ti. La $4,060 Ti Super. Eh... La $4,070 Super. Mierda, así por el estilo. $4,080 Super. Cosas así. Consigue jurete. No, estoy en práctica. Con esperanza de que me dejen. Básicamente. Estoy perdido con los process. ¿Cuáles son los más pichudos? Los AMD 7,000. El 7,800 X3. Es el más pichudo de AMD. Bueno, el más pichudo para jugar en general. Oye, para otras barras es distinto. No. Eh... Si les guste. Eh... Eh... Me va a estar relajado. La barra estaría en Kedi. Yo ahorita estoy full desde la choza. Pero sí. Si fuera brete brete. No creo que me dejen desde la choza todo el tiempo. Esa es la única cagada. Pero... Eh... Fuera eso. Todo bien. Kenji. Tomochika. Keizuke. Iraga. Sí, brete es brete. Exacto. Mientras vaguen bien. A ver. Vamos a este mae. Ese rato no cero con este tipo de puta. Chile que podéis regresar y playas. Una verga. Igual no me queda muy largo, tipo. Me queda como media hora. Póngale. Media hora. Cuarenta minutos. Más o menos. Pero igual que perezo de ir. Una cosa no quita la otra, digamos. Pero hijo de puta. Fue su idea salir. Essa es la forma. Había que curso de la escuela hoy en día. Hájito, mi novio. Non hay tiempo para rame hoy. Bien. Estar en la escuela es muy importante, ¿no? Pocasas en el futuro, ¿verdad? Pienes que pensar en el futuro también, ¿verdad? Oh, dude. No sabrías que estabas tan pronto sobre tu futuro. No he pensado realmente en mi futuro. Sí, sí, no. Igual Madelbrette es muy relajado ahorita. Lo que estoy haciendo al menos es muy relajado, por suerte. Claro, también, obviamente, supongo que tiene mucho que ver que el lugar anterior donde estuve era una tremenda porquería. Pero eso es otro detalle. Una vez al mes. Sí, no, a mí no me molestaría ir dos veces por semana, póngale. Incluso tres lo podría dejar pasar si la paga hasta ahí. Ahora ir todos los días, qué pereza. Qué puta pereza ir todos los días. Ahí sí le digo. Es cierto, yo dejé el Tartaro listo. Bueno, no, no lo dejé listo. Bueno, a ver, sí, supongo. ¿Qué dice la voz ahí de eso? Dejaré que yo les ocupe a la chica. No es momento de bombardear las preguntas. Además, aún tenemos que enfrentarnos a tres sombras. Deberíamos poder lograrlo en los próximos meses, a no ser que la situación cambie. Será mejor que no baje la guardia hasta el final. A ver, ya estamos en... En octubre estamos, ¿ah? Creo. Es que Madelbrette se me olvidó el formato en el que está la hora. Eh, la hora, la fecha del juego. Octubre estoy, ¿no? Creo. A ver si se le preste bien, bien, se puede hacer virtual. Playo, yo le diría que el 99% de los trabajos se pueden hacer virtual. Tipo, no hay motivo de tener que ir a la oficina, pero... Hay unas instalaciones que se están pagando, que van por contrato, digamos que pagaron tres años de pichazo, alguna estupidez así, güey. Pero Manu quiere comunicarnos algo. Octubre sin vapos y vienen cositas. Buena suerte, man. Y con chat de pichazo. Sí, güey, puta, está ahí, pero... Está cansado de comer la misma comida día tras día. Recomiendo que haya un cambio en el menú. Me lo pensaré. Vale, a la cochinada esta. ¿Dónde está la hijueputa? Bueno, puede ir aquí, ¿no? Para dejar y subir una vez a esta cochinada. Qué choverga, man. Estoy probablemente al 100% con chat de pt. ¿Se lo digo de experiencia? No. Tipo, ayuda un pichazo. Pero, man, con... Al menos con bretes de progra, yo le cuento que el chat de pt a veces se muere un toque, man. Pero sí ayuda mucho. Tipo, sería vara decir que uno no lo usa, ¿me entiendo? Vamos a hacer un proyecto, prácticamente lo hace todo, pero también tiene que hacer algo. Supongo. Sí. ¿Qué bien? No, yo gané en este, bro. No puedo mentir en el currículum y probar. Playo, ahí... Para programador, olvídese. Viera usted las pruebas que hacen esos hijos de pt. Yo hice las pruebas de Amazon, Playo, y me culearon. Déjenme decirle. Me hicieron pero mierda, Playo. Capaz en otro lado son más fáciles, pero en Amazon a mí me hicieron picha con eso. Uy, pegó un lagazo, ¿no? ¿Va bien, ya? A veces pegan sus lagazos raros. Bueno, a veces, solo me ha pasado dos veces en lo que llevo en juego, pero... No sé yo. Ok. A ver, tengo algo... No, 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 no. Eh... Sexto documento antiguo, sombra rara, número dos. Cuchillo... Cuchillo de fruta. Sí, sí. Existen muchos tipos de hojas, cada uno con su uso particular. Bueno, de estas variedades me gustaría estudiar la que se conoce como cuchillo de fruta. Si su nombre contiene la palabra fruta, será porque goza de una habilidad especial que solo funciona con ese alimento. No cabe duda de que es un instrumento de suma interés. Traerlo cuanto antes. ¿Qué es eso? ¿Ok? Eh... Eh... Demo, le doy miedo. Sí miedo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, si no, con chat GPT. Full chat GPT, usted no gretea la playa. Tipo, no... No, hay muchas varas que simplemente se escapan de chat GPT. Yo una vez estuve un buen rato con un proyecto que no hubo forma con el hijo de putacha GPT, digamos. Lo tuve que hacer a pata yo. Porque la cochinada esa no servía, man. También que a veces que le da esta picha que empieza a... Madre, uno le dice, no, pero cambie tal vara y empieza a mandar lo mismo. Una y otra vez. Vamos. No cambia ni picha del código, digamos. Uy, ¿lo hay que picha que es? Planta número 119, ya. Magatana de llama. ¿Qué? Sí, sí, que uno ya empieza a pelear con el bot. Que uno ya le dice, madre, no, ya no haga ni picha, mejor, hombre. O ya, madre, mejor rehágalo. Esa vara que uno, madre, recarga la pestaña como para que se borre el historial, digamos. Del hijo de puta. A mí me ha servido para entender varias cosas, pero no solucionar 100. No, da una idea general muchas veces, pero que va, no. No es la cosa más confiable, digamos. El hijo de puta. Hay cosas más útiles. A pesar de que da más pereza como leer la documentación de mierdas o así. Yo tengo una sucha de SPT para atender física mate. Física mate me dice la fórmula y me explica la vara. ¿Y qué? ¿Y cómo le va en física mate? ¿Va quedado o no? Usted tiene pinta de ir quedado, digamos. Así, sin ofender mucho. Sí. Ok, dicha de SPT no le sirve como que mucho, ¿ah? Yo no uso echar de SPT para ver si algo no intoxicara al perro. Este hijo de puta. Sí, no, está bueno. Buena fuente, la verdad. Ya entiendo mejor la vara ahí, man. Por lo menos, supongo. ¿Por qué no importa las veces que le pregunte lo mismo al bot? No me va a decir, usted sí es tonto. Ahí usted tiene un detalle. Uno le puede decir que lo haga de todas las formas que uno se imagine en programa o lo que sea. Y el hijo de puta nunca le va a decir, madre, pero usted es un mamapichas o algo así. Siempre lo trata con respeto, madre. Siempre lo le pide algo y es como, claro, madre. Aquí está, así se hace la vara. Quien lo vea. Solo cuando es de Jacobo se le caga, pero eso es otro tema. Está Jacobo, qué raro, madre. Que usted utilizaba el copilot. No, ni papa. La planta está totalmente oscura. Es caminada con cautela y usa el mapa. Ok. Que agarre personalidad. Madre, se imagina que se le empieza a cagar a uno. A la tercera vez que uno le pregunta algo, se le caga. Puede que hay objetos de valor en esta planta, así que presta atención. Que si uno al chilo se echa de gpt para evitar si vale la pena pagar el pro. Sí. En esta vara, tipo, espere para ver si no le queda una toque. Que no sé si tengo un proyecto abierto. No, ok. No, no. No tengo ningún proyecto abierto. En esta vara, en Visual Studio Code Play, uno puede, vea. No me acuerdo cómo se llama. Code Help 3, creo. No me acuerdo. Hay una vara hecha de gpt que uno puede poner, que es una extensión que va directo en la vara y le hace el código directo, digamos, aquí. Vea, aquí hay como un gif parecido. Ah, vea, aquí, gif hook a pilot. Está mar. Pero esto se paga, esto sí. Tipo, esto sí, sí, lo tiene que pagar, ve. Ve, la mar. Ve que es caro, güey. Ve que es caro esta mierda. Entonces sí, está... Tipo, la gente que el chile bretea esto, maestro. Entonces esta mierda es súper útil, güey. Pero no, eh. Toda la mierda. También le tira, lo ayuda con los errores. Ve, arreglar usando Copilot. El error, huevón. Man, eso está rotísimo, güey. Eso está fuera rotísimo, es poco. Yo no lo he probado, pero, y, man, vea, 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 tiene 14 millones de instalaciones. Eso sí, tiene 3 de 5 estrellas. Así sí me llaman la atención, programa. Así cualquiera, güey. Andaba buscando videos. Playa, el chat de PT es un... Es un milagro para program. Ahora sí, ahora es buscando el error. Sí, todo para que nada lo solucione. Eso es lo que me da cólera, güey. Todo para que no haya forma de solucionar el hijo de puta error, güey. El tema de versiones también. También las balas de las versiones es una cagada, güey. Pagamos esa picha para hacer reservas de Rock, Ray, Barbie, Dreamtopia. Man, por eso es balas, es que ustedes le dan vuelta a playa. El amigo está en el mío, no es ok. Las sombras tampoco me ven, entonces. Por cierto, díganme. Lo jugué con los galácticos, no. Yo creo que no me lo contó, playa. ¿Sabes qué es algo? Para redes, chat de PT tiene que ser otra vara completamente también. O sea... En redes hay una cantidad tan absurda de comandos que uno tiene que, tipo, aprenderse, entre comillas. Que para usar chat de PT tiene que estar curioso. Qué pereza telemática. Man, no está tan mal, usted sabe. Tipo, entre eso y Progra, yo siento que me inclino más por ese lado. Tipo, Progra supongo que tiene su satisfacción cuando uno pasó 27 horas con un error y lo pudo solucionar. Pero ahí no sé. Es una mierda prender muchos comandos para redes, sí. El Progrito era una mierda. ¿Me pasó por qué, de verdad? Capaz sí, man. Tipo, no sé. Yo con Progra... Ay, con Red no tuve tantos problemas, man. Pero el resultado es que programar, no les doy a fin a eso. Man, es que programar es... Es una pecha, así, muy honestamente. Ah, sí, la verdad. Puta, la verdad, la verdad. Es una merda, a mí me da demasiada pereza, man. Y eso que aún así a veces me pongo a hacer mierda. Vea el... Vea el bot ese que dice... Bueno, la mierda, el script ese para que copia los mensajes de Jacob, digamos. Claro, eso es una vara estúpida, pero qué sé yo. Ya me entiendo a lo que me refiero. Ay, madre. Pero todo lo puto falla, man. Ay, eso lo devuelve. Niña, le cuadro un pichazo y a mí es como que ver, como que ni verga que me gusta. No, a mí tampoco me cuadro, man, para nada. Si solo hubiera un lenguaje... Madre, y se va la hija de mil. Puta, eso. Ahí... Ahí lenguaje hasta como para rascarse el culo, man. Es que es absurdo, man. Es que son un pichazo, man. Tipo, saben que muchos tienen como la misma base, pero la sintaxis cambia. Entonces ya lo joden a uno, man. Te pienso solo así, de memoria, Python, C Sharp, C, C++, Go, PHP. Digamos que SQL es uno, aunque SQL realmente no es un lenguaje. Java. No, no me acuerdo de más ya, la verdad, pero hay un pichazo más. Sí, más o menos para hacer un server de rol, PASCAL. No, hombre, eso está loco. Eso está loco, man. Está aprendiendo Python en la uni. Python, man, es que se usa un vergo. Sobre todo si está metido por el lado de datos, digamos. Se usa un pichazo. Lo del grupo. Que me hubiera ido... Que me hubiera ido mejor en contabilidad en cuestión de que soy bueno para los números. PASCAL, si es cierto que ni era, no, no, todo eso. A veces van los números, man. Esto ya no se usa, pero igual se los voy a enseñar. Claro, no, no, no hay un... Había un lenguaje que se llamaba como... COBOL, era COBOL. Madre, me suena... Creo que es el Icelos que todavía utilizan COBOL, que es un lenguaje ya muerto, man. Tipo, se usaba como hace 20, 30 años. Pero tienen todo el sistema montado en esa cochinada. Me suena que el Icelos también está usando Samarin. Que Samarin ya está obsoleto. Samarin es para desarrollo móvil. Ya no se usa, digamos. Las bases de datos me gustaron, pero qué delicado es eso. Un pichazo, playa. Las bases de datos son cosas serias. Hace algo mal y ya... Manda un delete sin un güero y ya se cago en todo. Me quise la primera vez esta mierda, ¿no? Espera. Ah, está viendo algo de la O. Se quiere cortar los huesos porque lo obligan a usar ARK. Se sabe que a mí nunca me obligaron a usar ningún sistema operativo en particular. Por suerte, digamos. Que que pereza me hubiera dado si me hubiera tenido que poner a hacer... Otras particiones o cochinadas así, güey. Oh no, máquinas virtuales acá de rato. ¿Qué es eso? Una distribución de Linux. Linux Arc. O Arch. Sepa que en el momento que usted conozca a alguien que utiliza eso mal, se lo va a hacer saber, playa. Sepa, ¿no? Esos y mi puta son invivibles, güey. Esos uno es como de mierda, sí. Correcto. Sí, bloquea ataque físico. Ah, y más, yo ocupaba curar. Ok. Eléctrico lo cura. Es como emuladores. Este, man. Qué puta Stacer, man. Man, el Zelda no le volvió a dar error. O problema, no tiene un error. Y crítico. Ah, no. Débilo al viento, el hijo de puta, güey. De todo lo que puede hacer, débil, man. No, esto lo curaba, ¿no? Ah, no. Con ese man no le puedo pegar. Tipo, me suena que los ataques físicos como este los bloquea, pero... No tengo daño de vida en todas, solo con la tanquea de esta. Para eso, buenos días. Ay, no me toquen las bolas. Ay, no me toquen las bolas. Bueno, le pegó al chamaco, por suerte. Ay. Prefiero probar a que... Prefiero probar a que salga para ver si va mejor en Reaging. Ah, ok, ok. Ah, bueno. Acta de habilidad crecimiento 2. Esto no sé qué ha sido, man. Voy a llevarme esto. Yo fijo así, ¿no? Es que eso sí, de putas, ya están breteando en esa mierda, lo más seguro. Nada más que, obviamente, no lo van a publicar, man. Lo tienen controlado, sobre la mierda. ¿De qué habla? ¿De qué mierda está hablando, playa? Ok, se viene pelea fuerte en el siguiente. Ah, el bicho ese. Así es el juego, ¿yo qué puedo hacer? Otra planta de guardián, pero este parece más peligroso que todos los que nos hemos enfrentado antes. Buscar puntos débiles y recordar lo básico. Además, yo también puedo ayudaros, avisadme, distra, distra, ok. Deme... Este. ¿Cuántos easter eggs hizo aquel día? Playa, hicimos hasta... Setsuo, creo. Falta Goroth y Revelations. Ok. Yo no había venido a encontrar alguno de estos. Bueno, vea. O un crítico, o alguno débil. Ojalá que sean débiles. Crítico. ¿Qué pueden ser débiles estos manes? Vamos a probar la luz, a ver qué. Hola, Nico. Buenos días. Tengo luz. Medio a todos. Ok, no son débiles. Me cago. Más bien resiste, el hijo de puta este. Resiste luz. Qué mero fichazo. Es igual a ser más... Ah, lo eléctrico, ok. ¿Y eso? Eso no puedo verlo ahorita, ¿no? Ah, no, sí. Ah, los putazos. ¿Tengo alguno que meta un vergazo de esos? No, no. Me cago en todo. Bueno, les voy a mandar uno de estos por mientras. No, 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 no. Puta, no tengo pa... Tengo que ponerme a la X, man Es que esta vez este party, hijo de puta, me pidieron pitch, man Tengo que ponerme a la X pa... Pa tener la vano de bajar la defensa Ah... 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 Ah, no me jodas, a ver... Como que resiste, no era débil... Ay, que idiota... El débil a la electricidad era el otro Qué mamapichas... Qué mamapichas Qué mamapichas Qué mamapichas Qué mamapichas Cagadón, no, no, no pasó nada Es que este man está aturdido, madre... No puedo Qué cagadón, madre, no Qué mamapichas Bueno, qué sé yo, tómese Es que no tengo pa pegarle el vergazo ese, lo voy a pegar otra vez a este Qué 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 Otra hijo de puta vez, lo acabo de curar Pero voy a gilear Que me van a hacer mierda Ay hijo de puta, me da esta mierda Estoy viendo estas varias en el juego original Ah bueno no, las seguridades en el juego original no estaban Ah bueno no me acuerdo Hay en cinemáticas del juego original que aquí ahora son en 3D Creo que era cuando sacaban a la persona Me suena que era cuando sacaban a la persona Que en el juego original eran como hechas en anime digamos Y aquí están hechas en 3D Madre es que no tengo la otra mierda man Con este si Los mato creo Si que mero pichazo madre Fue puta sal Me lo tenían hecho una verga este madre No había fuego a pegarles con esa mierda Si nivel 42 De momento no me No me renta creo Usar la vara para que suban de nivel Así que ahora habéis derrotado a muchos enemigos así verdad Que hay de tener en mente a la hora de luchar Que hay que tener en mente a la hora de luchar contra enemigos más fuertes que tú Que vamos a calmarnos primero Que se yo Otras palabras mantener la calma Como el ranger azul Eso mío Amada no te preocupes No pasa nada por empezar despacito y coma una letra Te agradezco que te preocupes por mi pero Si dice que quiere hacerse más fuerte Deja lo que haga lo que quiera Parece que ya tomó la decisión hace tiempo A fin de cuentas está aquí con nosotros ¿Verdad? Si Ok Hasta si tanto te preocupes por él Lo que tienes que hacer es apoyarlo Entendido Lo siento Amada Avísame si tienes algún problema Está bueno Desde luego Muchas gracias Ok El personaje del 5 Del personaje 5 estaba más fachado Más es que En el personaje 5 Uno se metía a un palacio Y le cambiaba hasta la ropa Y el traje era pichuísimo No me joda Bueno los trajes digamos Estaban pichuísimos Y Morgana se volvía un bicho todo jupón Tipo Eso del 5 estaba muy pichu Y creo que solo el 5 es eso Bueno no sé No sé que era el 4 La verdad Un tanque ahora Yo me cago en la puta Man Aroeléctrico quizá Pero ahí también A ver lo que cambia es que les ponen un uniforme O no sé a qué se refiere Ok Esto no es débil Qué putas pichazos Aroeléctrico quizá No aroeléctrico no Esto me cago Es por eso que la madre le sangra como la mano Porque esa madre lo que le sangra es el ojo Porque no puede controlar a la persona Porque no puede controlar a la persona eso Vamos a ver Me estoy haciendo Estoy haciendo ideal Todavía no puedo No puedo 271 Al viento justo Me cago en la puta Después lo tocaron con viento hace rato digamos No, bueno Algo más Keep it together I need your help Nemesis Bitches This is who I am No me joda Lo falló también Me cago en la puta Ah no Como no sale la mierda Pensé que lo había fallado Tengo que bajarle Tengo que quitarle la mierda de la defensa Lijo de puta Porque no le bajo ni picha Hue puta Ay acumula poder Para colmo La puta que lo parió Que lo hago Lijo de puta Sí Salta Ven DIG셔 Tengo que Es La buena Sin Me Que No. Ahora sí. Claro, un cagadón, porque si creo que va a tener otro ataque y me va a quebrar al Que puta chamaco es... Ah no, bien, nada, nada pasó Casi 20.000 de XP Hemos terminado aquí Eres mejor de lo que pensaba, ahora entiendo porqué Aki no dejaba de hablar de ti Tampoco eres moco de pavo ¿De dónde sale esa expresión? A ver si, bueno, no puedo permitirme el lujo de contenerme Vamos, ok El chamaco echó una mierda Alzado protector Que me reequipo yo y le doy lo... Lo que sea que lleva... Que llevaba yo al otro Ah bueno, este Pero porqué a Fuca le puedo poner... Ah bueno... Pero porqué putas a Fuca le puedo poner armadura No... No... Si le digo puta no hace mierda que... De pelea, quiero decir Que lío yo cuando se acaba Tengo algo para... Tengo algo para... Ah, es que solo tengo estas cochinadas, no eh No tengo nada más que suba la mierda a esto Tama eh... Ya vengo... No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero es que si usted quiere algo pichu probablemente le toca pagar playa. Sí, pues yo creo que no tiene mucha otra oportunidad, digamos. Vea. 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 Sentir a traer por el botín, la sombra se está moviendo, observa hacia vosotros. ¿Qué? ¡Hue puta, pero es gigante! Aparece una sombra rara, grande de narices, y aún así se ha escapado. Dado su tamaño, imagino que valdrá la pena derrotarla, ¿qué dices? Y pues sí, vamos a ver si hue puta. Huye a toda velocidad, tienes que regularizarla cuanto antes. Sombras avariciosas. Mientras exploras, te toparás con sombras avariciosas que hacen acopio de los objetos que saquean de los cofres del tesoro, por lo que sus recompensas serán mayores que las de las sombras raras. Las sombras avariciosas van a matacaballo, por lo que pillarás es cuestión de suerte. Si pierdes de vista a una en una intersección, intenta seguir el rastro como puedas. Si te escapan, a veces soltarán objetos. Cuanto más veces avinas, si a dónde se dirigen a las intersecciones, más objetos soltarán. Ahí está, atraparla. Ok. San rápido que he perdido la señal, ¿por dónde se habrá metido? Eh, yo creo que a la izquierda. Cagadón. Nah, cagadón, cagadón. Tremendo esto. Seis fiestan de los salones. Ah, no, sí. Otra vez a la izquierda, ¿no? Me pareció ver. El chamaco iba flotando. Las sombras nos malentan. Un empujo más y... Otra vez a la izquierda. Sí. Sí. Prueba de moverse, parece que son callejones y salía deprisa. Ahí, qué recto. Tienen vuestras manos, ok. ¿Qué mierda será el atacar a ese hijo de puta? 300. Ok, se ataca. Me gustaría pensar que no escapa si la hijo de puta ataca, pero bueno. 1200 de años. Lo de pura vida, según usted, ¿qué tan de playa es decirlo de forma no irónica? ¿Cómo se dice pura vida de forma no irónica? Ah, perdón, ma, no lo había leído. Pensé que era de otra vara, ma. Hay una de aquí que se pisa... Hay una de que hace pixel de parte aquí, pero pagarle por hacer para los personalizados solo por el proyecto creo que es vara. Sí, un toque vara sí, además que seguro barato no es. Tipo, ma, de kill the official, pura vida es como... Magalo, como una muletilla. Tipo, la gente lo utiliza para absolutamente todo. Tipo, no sabría cómo se usa de forma no irónica. ¿Qué es el que tiene el maestro de estatua anillada? Por eso mismo le digo, dudo que sea barato. No hay forma no irónica de usarla por eso. Es que se usa con tantas varas que no creo que... Tipo, no sé. No puedo imaginarlo. No sé cómo sería. Te lo pongo de ejemplo al culiado de acá. No sé qué me acaba de decir, pero digamos que sí. Y también hemos conseguido el tercero que estaba guardando. ¡Jue puta! ¡Jue puta! Y 9200 yenes. Hablando de monje. ¿Cómo? Hablando de monje. A veces tiran buenas ofertas. ¿Hay monjes? ¿Qué hay monje? ¿O qué? Si moría por 900 satisfecha. A nos perseguir nos ha valido para conocer la disposición de esta planta. Os guiaré hasta las escaleras. ¿Qué puedo decir? De hola, gracias. Ahí es de todo. Sí, sí, sí. Tipo, es que de todo lo puedo decir. Ahí traí, pero no me interesa la verdad. De todo. Tanto, playo. Es que se usa para todo. No es para. No es para. No es para, playo. Para todo se utiliza. Es que usted llega y saluda a alguien y dice que es pura vida, ¿me entiende? O cuando se va, se despide de la misma forma. Para agradecer, lo usa de la misma forma. Tipo, es exagerado para todo. Ay, no me curé. Para todo. El play en 240 fue puta. Ay, este era eléctrico. Sí. Jue puta, Dios. O la traigan bien el 5 Pro también, entonces. A ver qué, para que hayan opciones. Incu, vea el hijo de puta con la pinga al aire. Si alguien hace un favor, usted le dice pura vida, exacto. O de despedida, bueno, pura vida, se va, exacto. O para decir que un más es buena gente, ese más es pura vida. ¿Me entienden? Es que, tipo, es que para todo. Es que si uno se puede pensarlo, es absurdo, para todo, man. Trata de la mitad de los teléfonos, grados artesanales, de hecho, comenta. Botamos todo, todo de una vez. El perro lado estaba pegajoso, parecía un puto slime, sabía mierda. Y lo peor, es que le costaron como, le costaron caros. ¿Cuánto le costó, ok? ¿Y cuánto era? Los pusieron 199 y se fueron, sí, eso fue para la, para el conector, de ahí fue, ¿no? Que, que los pusieron baratísimos. Pero creo que solo eran los que estaban en el stand, como tal. Ay, ustedes me han instalado. No, pero no puedo entrar, el chamaco es el de... No me voy a mandar el beso a lo de tres. Parece que todos estáis vivos y coleando, Gretafín. Allá no es donde despedirse con besos. Depende de qué tan nalgona esté, si es bastante, ¿no? Y yo en general diría que no. Tipo, yo veo... A mí se me hace raro como que una persona se intente despedir de... De besos, pero supongo que será... Depende de cada quien, al fin y al cabo. ¿Por qué no me sorprende, madre? Porque este Eiffel es un... Es un maleducado, que... Es un vulgar, ese hijo de puta. Ah, ahorita me van a quebrar y no he guardado. Voy a ir a guardar. Solo entre familia o mujeres, entre hombres es maraca, sí. Lo que dijo este, madre. Mientras mandíbulas apretó un fragmento que metió una curiosa de los azules. Sin tanto le pica la curiosidad, quizás sea mejor que le hagas una visita a este huésped. Está en la planta 88. Déjeme guardar. Sí, el lazo. Tres rojos cada lado, pero la doña le dijo a mi tata que eran top y que eran los mejores helados artesanales del país. Madre y playa, así como se lo están llevando a hablar de ustedes, esa madre se llevó a hablar de su tata. De familia, esa vara. Creerle a las mujeres, por lo que veo. No tengo nada para subir. Ya no, a lo que sale. Por ejemplo, yo a mis abuelos los saludo y les pido de beso. Supongo, es que sí, es que como le digo, va a depender de cada quien. Tienen más solo amigas o un compa que se pone a vacilar la muy puta. Un compa que se pone al toque, creo que es a la jama, un momento. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La música es, ay que hijo de puta, no 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 que no quiero tener el rayadiscos ese, es raro Si mejor que si no me da dolor de jupa man Anuel tenía razón cuando dijo que no es lo mismo meter el bicho que le metan el bicho a uno, Anuel dijo eso Un combo, pero el muy puto agarra pingas o nalgas, se vuelve la rima, mae que playo Ese es el mismo que un playo en la calle y lo cierra a pichazos después Hay que tenerle cuidado al mano floja playo, a ver No se que le llueve de todo lado, no se que es fuck wey, usted tenerle cuidado Yo que estoy holdeando, que se pidió, no no, no me pedí nada playo y comía normal, ni como que pedir Estoy holdeando a ver si mis tatas llegan de un cumpleaños con pizzas playo, ojalá mae, provecho de una vez Pero el mae, el mae llegue de hace eso frente a la novia de él y un oito incómodo playo Me da a mi que el maestro está con la guila por ocultarlo, la verdad, pero bueno Póngale a ese tragante, playo Lo van a matar a usted, playo Pero gracias No tengo una idea de la pereza que me da tabular Para ver ese video, mae No tengo una idea de la puta pereza que me da Yo voy a tener que poner una bar, mae Voy a hacer un... Ay, este hijo de puta, llegó tu mae Hablando de Diddy ahora, mae Big gringo, gringo de mierda, mae Hablando de Diddy, mae Este mae le compraba aceite a Diddy De fijo, weón Mae, que tan degenerado hay que ser para tener mil botellas de aceite, ah En la choza Que cosa más De aceite no de cocina, mae De aceite, ustedes saben cual, ah ¿Quién coño es este mae? Mae, un mae que llevo cuando estaba jugando al astrobot Hola Kenny Jonathan McDonald dijo mejor ¿Qué? Ni una, no, no, no Mil Mil David Barr Confiscaron mil botellas de aceite de bebé De la casa de Diddy Mi amor del rey Este mi picho es el rey ¿Qué? Moots para la 164 Claro, yo no podía escoger una versión más vieja Digo yo ¿Quién es Diddy? Mae, es un mae muy... Famoso, por así decirlo En la industria de la música, mae Es... Bueno, no sé Asumo que le suena a Tupac O Biggie Diddy era el jefe de Biggie Digamos Es el... Y fue el... El... El culpable de la muerte de Tupac Y de Biggie De los dos Fue el culpable de la muerte Fuera de Diddy el más Ha sido muy importante Para la... La música en general Digamos El que mató a Tupac Correcto Bueno, el que mandó a matarlo Y ganas de jugar el mod Justo para esa, playo Y disfrute Mis compas, estamos hablando De quien mato a Tupac, playo Yo tengo el rey, ma... Mane, callate Playo, Tupac ya se sabe... Se sabe quien lo mató desde hace... Veinte años, güey Que uno joda El Padre May no era ese mismo, madre Padre May no todavía existe, madre Hijo de puta Ese hermano tenía un restaurante En Cartago ¿Me suena? ¿Si, ah? ¿O no? Me suena que algo así, madre Las Casonas se llamaba No me acuerdo No me acuerdo como era el nombre, madre Yendo para Cartago No pregunten por... Por medio de si no quieren desaparecer misteriosamente ¿Qué? ¿Si? ¿No era la plataforma de comida? No, ese no No sabe quien es Parmenu No, y la verdad que no me interesa mucho Así con todo respeto, madre ¿Cómo que Don Pollo se divorció? Madre, a mi me sale un video de la esposa del madre Diciendo como malas noticias Claro, como el video ese Parmenu en Google, nada más Playo, ustedes no tienen idea de la pereza que me da Voy a meter Voy a meter a McDonald En mi juego Y el ataque especial voy a hacer tirar al Teplayo La ulti Idiota Esa es la ulti Meta a... Madre, meta, meta a este madre Al pelón de esa prisa, Sequeira Y si el madre pierde la pelea se pone a llorar Gracioso Be proud of, madre, su madre, madre, callate gringo, hijo de puta La Google a Sequeira, a ese mismo playa Ese es fácil de hacerlo No, es que es un pelón, madre Pon un pelón como una camisa morada Ay, hijo de puta Casi parto el plato Pon un pelón como una camisa morada y ya está Todo el mundo sabe quién es Todo el mundo sabe quién es Y se recupera bien o no? No, no me salí pa' buscar eso, madre Se piensa que me voy a tabular Para meterme un link Ah, como mierda Está bueno Madre, no sé, salió cuando estaba jugando El astro, el hijo de puta No, no puede Cuando necesito data testers Madre, cuánto Cuánto que hasa me pasa El jueguillo ese Madre, yo me pongo a jugarlo Y le descubro todos los bugs sabios Y por ahora No pasan ni 10 minutos Cuando el juego ya Ya se despichó todo Vamos a ver Pero con más derechos Tampoco es muy distinto Bugs es lo que va a sobrar No baile Que hable Taima usted otra vez con Andreu We puta Andreu Solo apunta Verga Eso aprende Impresionante Con este tipo de puta Madre Usted sabe que ahora vi Madre Los mods pueden borrar Sus propios mensajes Tipo Yo no sé esa mierda Hasta ayer Vi un mod que lo hizo Como Madre Escribe un mensaje Y déle a borrar mensaje Nada más Normal En el chat Tipo no mande vanish Pero escriba algo Y usted le va a borrar A su propio mensaje En teoría lo puede borrar Según bit Según bit Borrar mensaje Ingeniero Pero no me sale Yo vi que un mal lo hizo No sé como puta Lo habrá hecho Yo nada más vi que lo hizo Estos son sus mods Son un poco de jubilados Usted sabe Cuando uno entra a un bar Un martes A las 2 de la tarde El tipo de gente que hay A los que se dirigen Como los inmortales Eso es más Literalmente La representación De mis mods Básicamente Llamen ahí Un pixie canero Ensenado de play Eso mismo Madre Si estoy prestado Un iPhone 3S Cuesta más Que su choza Y nadie sabe Que se hubieron Porque nunca Trabajaron Sino ninguno Ninguno Hable todo Sopla pichas Pensando que era Primera vez No hombre Cuesta este Hay que estarlo Controlando Cada como Año Año y medio Se le da Time Madre Tive Puta Que se descontrola Que se descontrola Que esco el 3S Ni flash Tiene El teléfono Ni Ni lo llegué A ver Creo Que El suceso Se lo buscaron No, no Usted fue el idiota Se fue el idiotazo Y luego diciendo No, es que si le dicen Al Hotel Madrid Literal Nadie Le dice así Ven poniendo vidrios En chepe Pero hombre Si De puta De fío Voy a ver ese breto Y se pone a vender películas Pirata En avenida Segunda Ya venga Más un toque 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 Yo sé que es Inglés Póngale Marica ¿De qué habla este gringo? No sé Que está tomando algún tipo de licor El clitoris El clitoris no existe ¿Qué tiene que haber? Fío es de Guatemala Madre Como mínimo Madre Como mínimo El hijueputa No sé Está pegado ahí en los andes Está pegado ahí en los andes O en algún lado raro El hijueputa Eh, voy a llevarme a X Y la cambio por el chamaco Más un toque ¿Por qué crees que no escribimos en el tiempo? Por poder podría ser Por poder podría ser Tipo sí y no Porque este gringo La otra vez apareció Una madrugada Y Vilnes A las 11 de la noche Ya el mae Ya no rinde Ya, ya lo apagan Digamos ¿Qué va a decir Un que no enseña en inglés? ¿Qué? ¡Uno, mi vida! Me lo robó Yo era gol de Messi Pero ustedes no estaban preparados Para saberlo Sí, bueno Ya quisiera usted Ay, lo hubieran curado Soy stupid No No Claro No Grande Kenny gol de Messi y Chaneke Mejor amigo de Kenny Puro el hermanillo de Villens Es un malvario ese Yo siempre lo digo refiriéndome al mismo hijo de puta Y usted siempre pregunta a quien Ese es exagerado No escuché de su hermanillo No hay más No es débil a nada Yo me cago El suyo que era fichado No me acuerdo si le hacía algo con ese Mejor me curo Ese es haitiano Playo júrelo Júrelo No Pero le voy a dejar la defensa Madre Puta de estúpido Le subí la defensa a esta madre Quería bajárselo al bicho Me cuesta como tres horas sin irse Dice que se va y luego no se va Ay no Me maté Ah no lo bloquea nada más ¿Qué es lo que va a llevar a la defensa a esta madre? No hay niña ¿Para de que? No hay niña No hay niña ¿Para de que? Lo puede tener un Un más dos ¿Verdad? ¿Daño? Ah no, mejor ha prolongado ¿Ese era yo? ¿Se equivoco? ¿Viste que estoy lloviendo para pedir over it? Si vengo un chamo a dejármela comida Renin, un gracio Un chamo y es el hijo de puta Es que este madre no tiene No tiene el más mínimo sentido De lo que es el respeto a este hijo de puta Madre, que cosa más La defensa del grupo Te voy a cambiar por este Ay, que bobo, fichador Fichador, fichador ¿Dónde está por hoy? Nada, que bobo Fichador, fichador Tú eres el líder, ¿ok? Tú eres el líder, ¿ok? Tómalo El que pone eso ya le pone Ah, como si lo hubiera entendido El hijo de puta Está de repente Por favor, prioritize Your own safety We could head back, but it's your call Stiefer, Stiefer, Stiefer Puso una palabra en inglés ¿En serio? Playo, madre, no sabía que era una palabra en inglés ¿Usted sabe? Oh, ahí está el tránsito No se me ocurrió El madre que está hablando en inglés Puso una palabra en inglés Playo Si, se que él me ha hablado de rameo Si, yo tambien Pese que estaba hablando en Swahili, el hijo de puta este Por donde subo Por que bien cojo Ay, este captador es pensoso en su displayo Jajaja El man empieza con la lección de ingles Jajaja 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 Perverte Jajaja 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 Casi Ojalo Que verga, alzo de sombra Este huevuta era, era, no, no me acuerdo que era Me acuerdo que era el hueviendo de puta Con Centrix y vamos a ganar el doble que queda en menos horas Eh, si, si, ya, mañana, mañana mismo Trabajar en Concentrix Este huevuta le dio una obsesión por esa vara de repente No ves que hicieron, van a hacer que Telegram pueda dar los datos de la gente Entonces se le cae el negocio a Andreu ya Ya anda buscando brete Se le cae toda la mierda No se caen o no Se consigue terceros que manejen la bomba ya Como al peruano que ya le secuestraron Se les paga los venezolanos, o sea serio Voy a bajar para aguantar Dijo que quedaban ocho, no, para la vara esa Que vergaso de plantas, ¿no? Mira en esta zona Bueno ya hice mi reading del día, ya me aburrí Porque seguro se refiere al hijo de puta gringo que ni sabe escribir Una vara similar hoy en la ONU con esa vara de la agenda 2045 ¿De qué mierda me está hablando que lo ofrece? Yo me vuelvo a Concentrix en mi puta vieja playa Yo creo que nadie quiere siquiera entrar una vez a Concentrix Ahora imagínense dos El tío no había no volver a caer en Fondever Playo que es que que... Que desgracia weón Se cura al hijo de puta con ese ataque, no joda Que asco de empresa Debe un cuchillo porque veo tantos que devuelven a llamadas Y, man, que me lo matan Y ganando 10 millones de... Y aún sin que si de puta, ¿de qué está hablando? Es que surco haga media y es que ahí nos paga por ser mods Usted cree playa, siempre va a haber gente que está dispuesta a hacer su brete gratis Man, según usted le voy a dar un 5 si llego a pegar en esta mierda Usted cree playa Daño contundente Se curará igual el hijo de puta A mí sí, ¿verdad? Sí, 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 claro Claro que sí Hielo No tengo hielo, ah, no, sí tengo hielo Apoyo a los que están en el chat Me vemos a piches como Bill Ness en el chat Ya, sí, lo voy a apoyar O sea, un pichazo al mod que le he tenido que dar time a varias veces A mí me tocó ver a Hany y de repente ni la vi Pero no sé ni cuál es esa película playa Ahí sí, curando el hijo de puta Se puede poder ir en plata y no rota ni 5 dólares No sé ni cuál es callarte, man Ah, me tiró en un que de series ahora, jue puta ¿Y qué, está más hecho picha o no? ¿Usted no sabe otra opción para Powerpoint gratis? Un compa ocupa una mierda de música ¿Gooole docs? No me acuerdo cómo se llama la vara de Google Que es de Powerpoint Pero utiliza esa mierda, ¿no? Zamba también es verdad, como es decente después de Gabo. Realmente una vez más rápido, eso creo que uno lo hace para ser más complicado, sí, para que no, para no hacer ni verga, como siempre hace digamos. Se llama presentaciones, eso, esa vara, igual está Canva, asumo que Canva sería mejor para esta vara. Lo que tiene es Angustia, no creo. Tengo que revisar alrededor de 30 series en todo el día. Sí, pero está fácil, igual. Es poquito, quiero decir. Estos son haters de Canva, pero si hablo mal de eso me quiebran, ¿por qué playa? Me están haciendo mierda, por cierto, entre toda la balada de basura. Ya me quebró mi hijo de puta, ya me he quebrados. No tengo nada que animar. Como no tengo nada que reanimar. A la puta, que cagadón. Ah, reanima a un aliado, se va hasta arriba o algo en la puta madre. No tengo nada que reanime a varios. ¿Es otro autor o qué? Supongo. Pero ni para eso le sirve. No tengo nada que reanimarse. No tengo nada que reanimarse. No tengo nada que reanimarse. Bienvenidos todos todos los ataques. si me pega me mata voy a usar esto sino un palmo y 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 si son humanos a que son débiles entonces no puedo usar las personas buenas porque se curan con los otros los hijos putas ah bueno no estos dos hijos putas no se curan con esto no esta van a ninguno van a dis perdón y ahí están y 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 51.000 y 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 ya quedó el tártaro entonces documento antiguo 6 al final tenía razón esas sombras no salieron de la nada sino que proceden de los propios humanos si me teorías correcta recuperar sombras implicaría la puta madre implicaría que bueno y 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 se llama como mi gato Kenji está empecinado con su plan con la sensación de que nuestra adolescencia ha fortalecido en medio año es mi cumpleaños y a mi qué me adelantas el regalo y me das una licencia de windows 11 pro no jacobo no joda vea pídale vea kenny que está aquí dígale a kenny que le hable a uno de los madres de dos a procedencia que venden keys como a 5 dólares de un grupo de facebook pues de por ahí me invocó el choco roll now no que pereces hacer que los mods sirvan jajajajaja weoputa está ahí ver que se lo toma personal toda ehh que estoy haciendo no hay nada voy a ir a bretear voy a bretear o voy a pasar un rato con este man un cuchillo de fruta para que o solo para cocinar un segundo ahhh ok para ti ok me metí a donde no era ah bueno pero el tema tiene algo una nota con el enlace a un sitio web que explica como dar un golpe letal para publicar anécdotas inspiradoras ok de venderle a surco metáfora en 10 dólares sin tener rotarle una cuenta con el juego mas mierda posible a ver que picha se mama dile a surco que te preste el lambo no se los presta a piedrero que es tan afilado y brillante debe ser un cuchillo de fruta el cuchillo de fruta que pedí parece que lo han estado usando durante mucho tiempo pero esta tan afilado como el día en que lo forjaron seguro que se ha usado para para cortar diversas cosas no solo fruta un utensilio de cocina multiusos hay algo escrito en el mango regalo de graduación orfanato este objeto parece ser bastante importante para alguien así que lléveselo de vuelta ya testa recompensa poste de autobús uy espera espera que era el autor que salió aquí están mis solicitudes aceite una amplia selección de estos objetos será extremadamente difícil reunir todas las variedades por eso es que solo te pido que me traigas el aceite que suele ser una de tus amistades bien bien entonces ganéate fifa en fifacoins digo que mmm a ver aparentemente hay alguien aquí que tiene aceite aceite ya está aaaah la aegis mmm o sea aceite es algo que uso a menudo guardo mucho aceite de silicona en reserva es útil para las para las piezas de precisión puedes darte algo gratis estufita como se suele decir menuda ganga ok ok ya me tu nombre de twitch azul coja y una del registro civil madre por eso es que ustedes le dan vuelta playa por esas varas no es el aceite que pedí aceite de silicona en piezas de precisión vaya esto es de lo más me pregunto cuál será su finalidad tal vez debería aplicarlo empaparme en él tal vez beberlo cualquier caso has cumplido mi solicitud en cuanto al aceite puedes quedártelo date esta recompensa ok a mi no me dan vuelta no se va a recordar nada no no claro que no no me dieron una baraja ahí ah no era un arma si si no no ay si esta ya si Veamos que ya es el arte de la demolición humana, parece que habla de los puntos débiles del cuerpo. Las personas conocen sus debilidades y aquí explicaremos cómo sacarles el mayor provecho. Creo que he aprendido a examinar al enemigo antes de dar el primer golpe. La emboscada mejoraba al atacar al enemigo por la espalda, ahora tendrás la posibilidad de infligirle angustia sin falta. Ah, ok. Ni tan malo, supongo. El peo abajo de ese, Andrejo. Que yo conozco a la puta. Parece que conozco, alguien que conozco está atrapado en la tártaro. Si no salvo a esa persona, las consecuencias podrían ser irreversibles. A la puta. Este sí, sí, tengo que ir entonces. Eso me permite hablar ahora sobre los problemas del Shogunato Kamakura. El peido Kamakura está muy bien y todo eso, pero no se puede comparar con la era Sengoku. No hemos visto ya suficiente de esto. Puedo pasar a la era Sengoku, ¿verdad? Si vale, vamos a meternos de lleno en la era, empezando por el principio. O sea, es uno de los mayores factores que llevaron a la era Sengoku fue la guerra de Onin en el 1467. Después de eso, el siguiente gran evento fue el gran golpe de estado de medio en 1493. Antes examinemos en profundidad la guerra de Onin en 1467. No hay un empanaje, que es un chicharrón. Este madre, lo que piensa a las 10 de la noche. En favor, madre. No vengan a tocar, playa. Que bueno, una pizza por allá, madre. Eso sí. No hay nadie más va a estar aquí hoy. Pero ellos dicen que aún no podemos volver a la revocación. No hay nadie más va a estar aquí hoy. No hay nadie más. ¿Qué es tu tipo de... Hey, ¿qué está mal? ¿Eh? ¿Los pones? ¿Puedo usar los poderes así como así? ¿Cómo... ¿Cómo lo hiciste? Deberí un poco de mi energía. ¿No sabía que tus poderes curen podría hacer algo así? Es como un marco o algo. Sí, qué choder que hay llamar ese chido de origen, ver que hay nombres. Uy, uy, qué sueño más carepicha me tengo. No recuerdo mucho de mi adolescente, solo recuerdo una cosa, estar cerrado por blanco, todo era blanco. ¿Qué le va a llevar el hijo de puta a este Junpei? ¿Qué le va a llevar el hijo de puta a este Junpei? He decidido al hospital, parecía que iba con bastantes ganas, el interrogatorio dijo sin problemas. Está progresando. Dictando el significado subyacente, hay algo entre ella y Junpei que yo no haya notado. De todos modos me cuesta comprender ese tipo de sutilezas. Decime cómo borro el instinto de matrimonio que tengo, oiga usted. Al final sí se casa el hijo de puta, Andreu. ¿Qué? ¿Que se va a casar el hijo de puta al final? Debería ir a la torre, madre, para salvar a la pinta esa, que saber quién putas es. Es porque hubo una cría, ar. ¿Que se va a casar el hijo de puta? ¿Está muerto? ¿Adiós me... ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡No hay nada! No hice nada mal. Todo lo que hice fue preguntar por qué se convierte en un divorcio. Me quedaron llorando y me dijo que quedara fuera. Así que me seguí preguntando, pero... Mi padre me lloró y... me dijo que me... Entonces mamá dijo que fue mi culpa por preguntar mucho. No sé si me más me amaban. ¿Querían que me desaparecer? Nunca. Pero entonces... ¿Por qué se convierte en un demonio? ¿Qué pasa si me saliera de casa? Quiero saber cómo se sienten sobre mí. Si me amaran, me intentará encontrar. ¿Verdad? Es un secreto, ¿ok? No digas a mamá y a papá que estoy corriendo. No, no digas. Esta llama que es una estúpida, man. Según ella se ve de la choza, man. Su tata compró un Play 3 y nunca usó. No, 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 no. Tengo que ir ahora. Vamos a jugar otra vez. Qué puta este, man. Y luego intentó revenderlo carísimo a un mal que le había vendido una gráfica y un procesador a muy buen precio, man. Oh, estás vuelvo. Cara y verga, man. ¿Qué habla de carísimo? Play, usted me lo intentó vender carísimo primero, man. Si me enfermo, me envojo primer aviso. No se quedó claro, lo invente playo se lo juro, usted primero me lo intentó vender carísimo y fue que yo le dije, pero oye que le pasa hijo de puta y ella lo bajó, Mitsuko, quien era Mitsuko, me está confundiendo, que no playa, que no, yo no quería vender carísimo hijo de puta, a ver en qué piso está el hijo de puta, sabes me gustaría ir a un lugar conocido como el Santuario Naganaki, si tienes tiempo búscame mientras el suelo esté brillando y los desaparecidos, entre la 119 y la 124, invitado con curiosidad, felina maullando por las esquinas de la planta 88, Morgana, como vaya y no sea Morgana me mato, a ver hay uno entre la 119 y 124 y hay otra en la 88, que conveniente los hijos de mil, puta ponen la 82 y no ponen más el Ryoa, pero es que el primero es el otro, la siguiente en teoría es la siguiente en teoría el perón de PC que tiene, que caray verga ah, el viejo ah, puta, o sea, el viejo literal se podía morir si uno no viene aquí ah, puta, o sea, el viejo literal, solo a eso me metí, güey voy a ser una de las personas desaparecidas, hay que darle un tratamiento cuanto antes, volver a la entrada en cuanto podáis venido de nuevo, he rescatado a una persona desaparecida, por ahora se puede quedar aquí, ya la llevaremos fuera en otro momento he intentado hacer otra búsqueda, pero no capto la presencia de nadie dentro, parece que hemos rescatado a todos los que habían entrado por ahora en la Tartara pero qué es lo que está diciendo esta madre de una presencia felina, entonces contamos con un invitado felino mollando por la 88 era, vamos a ver esto que le daba fragmentos crepusculares, ah, bueno igual, ya que, ya empecé a ir, ya que voy a ir a ver, tampoco son tantos pisos igual ah, mira, bien, bien van con mantequillas y ajo y queso, madre, cada vez me di cuenta de que, de como todo el mundo se va haciendo más señor, madre cada día que pasa, me cago en la puta como cuando a ese puta le da por decir que va en un Ray Zambin me va a decir que está nerviosa de su playo, el punto no es ese ese no es el punto, el punto es lo que le dije de que es un señor, ya de que ya todos están viejos, madre pan cuadrado con lumar y jaleja de guayado milagro que usen un grame el cochón, hijo de puta ya que se acaba la serie, faltan tres temporadas tres temporadas para el final, osea que por eso me quiero cazar, es correcto Andreu fue puta Andreu, madre, quien lo diría, ah, luego de que hablar a tanta picha al final si se va a terminar cazando, dice puta y no voy a invitarlo, eh, vamos a ver los fans de One Piece hace mucho y véalos madre, hay que estar mal para ver One Piece, ah tipo madre, no puede ser tan bueno como para que tenga más de mil episodios, simplemente eso literalmente tiene que ser relleno la serie me voy a invitar porque es lejos, playa, yo le llego al gato una vaga señal de un servido, podría ser una persona, así que deberíamos buscarla osea no es muy leve, pero ahí está, tenes que buscar bien es una basura, es que por eso digo, tipo no tiene sentido que tenga tantos episodios un gato que parece que tiene el seño fruncido, que es un gatito en un sitio como este, tenemos que protegerlo, vuelvo a la entrada, ok me ha ofrecido algo que llevo en la boca, quiero mostrar nuestro título, ah, ok, me lo prego, tres, nada más para que ven andan expectantes para ver cuándo, cuándo termina, creo yo al final One Piece es el vínculo que creas con tu no se que mierda me acaba de decir que yo hice a Kenny viendo One Piece porque, si no lo creo que yo iba a ver esa mierda como ella, no hombre, Splash es vara es vara man ¿cuántas veces me paso Persona 5 en vez de ver One Piece? Póngase a pensarlo el tiempo va a pasar tan rápido y en ese tiempo muchas cosas cambian pero al mismo tiempo algunas cosas en este mundo siempre quedan las mismas ¿te acuerdas? mejor ve Full Metal Alchemist no, gracias, Splash tipo, juego los Persona, pero fuera de eso madre, la estética japonesa me sigue generando rechazo, digamos no, ¿me entiendes? no, es como que tipo, hago la excepción por esta saga porque los juegos me gustan mucho pero fuera de eso, olvídese esa madre tenía todas las señales para que yo las dejara al final por dicha, logré que ella me terminara y abrirme un papelón que no quería ver de playa, a ver, técnicamente el papelón lo vio, ¿no? luego con el incidente es cierto el que hay 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 no importa lo que el futuro mantiene tú y yo siempre serán amigos eso es cierto yo creo que me voy a escuchar una banda después del 10 de junio entendiendo tampoco enmarque la fecha, playo no creo que sea algo que quiera recordar no sé leer ya chamaco playo que ganas de turquear playo así como este madre desaparece aquí en la noche y despierta estufa es como cuando usted llama a yerbi a las 2 de la mañana para jugar over 8 literalmente es el mismo concepto man pero lo mío es importante que chupicha hacer yerbi playo y yerbi madre no tiene manos le hacemos bullying y todo pero si vea al hijo de puta es el único con will dejame leer playo y dice la misma mierda de la cochinada tenemos tal artículo disponible a mi que me importa el artículo que tenga yo lo compro man yo lo compro el que me vio cara de pobre o que tamadín hijo de puta usted que usted se pone a leer cuando va a comprar algo no playo no lo compra uno tiene que demostrar que tiene plata esas playas de pobres no son lo mío man estoy llamando desde maicon 13 así me metió la pinga monje nadie lo manda man anuncio importante anuncio importante desde el lanzamiento de dinos sin online nuestro deseo ha sido mantener el juego de todo el tiempo posible van a cerrar los servidores desconsiderarlo detenidamente hemos tomado la difícil decisión de interrumpir el servicio nos disculpamos de todo corazón por las molestias que puede causar a nuestros fielos jugadores los servidores finalizarán abiertos hasta la fecha final oficial a tantos cabos sueltos del juego antes de ese día nada esto es como concord agradecemos la comprensión y esperamos que hayáis disfrutado de dinos sin online saludos cordiales del equipo de dinos sin online creo que se ha puesto en marcha estoy en la manmorra de shinagawa veo a maya haber recibido el mensaje de los administradores está tuya maya mira hacia otro lado con for honor chafa que ¿usted jugaba for honor? ponía que iba a cancelar y no sé si ¿crees que van en serio? me engañé a ver que se yo ¿a que si? ¿como se atreven? maya se está cabreando por fin encuentro un sitio donde soltar mis frustraciones y hacen eso maya se acerca la tuya ¿crees que podamos seguir viéndonos? eso creo pues si habrá que buscar otra forma ¿otro juego o en la vida real en algún sitio? no sé, me amoraba de este maya parece un poco más contenta no, hay que dejar de perder el tiempo maya no se va por las buenas voy a hacer despicadillo están maquinando no te preocupes si no habré nada peligroso Voy a enviarles la historia de las conversaciones que hemos tenido aquí Si son conscientes de que el juego es importante para nosotros Igual se lo piensan Aún podría ser un tío de mediana edad o una cría Aunque podría ser un tío de mediana edad o una cría de 12 años Eso no importa Si te soy sincera, espero que seas un tío buenorro No te preocupes, Maya te protegerá Siempre seremos compañeros, ¿vale? Ok Chocorrol Nivel 9 con Maya El siguiente nivel es... Voy a escribir mi correo con el historial de nuestras conversaciones No te metas con Maya y sus amigos O te acabarás arrepintiendo Para la próxima celebramos nuestra victoria Vale, A2 Ahora Maya está desconectado Ok Oiga, dígame Recuerda que es una vía de 30 para arriba Bueno, ahí Pido No me llevas en las historias de grandes figuras mundiales Parecen curiosidades sobre figuras históricas Líderes en combate Creo que la red... Ok Lo más errócada la pasa La pasa Está el mío por alguna razón Playa, seguro usted lo pasó Le hace falta emotes como los de... ¿Eso qué es? Una... No sé qué gráfica es esa playa No me acuerdo La emboscada mejora Al atacar al enemigo Por la espalda con éxito Al mediador de Teburge Se llenará A la puta Esa es la capturadora Esa es mi capturadora Pregunto nada más Alguna gente habla A veces preparar vuestra clase Ah, bueno, vean Esta vara la enseñé ahora Pero ahora que están más Vean la vara Y conseguí esta mierda Es un chat como las varas que salen en el juego Vean bien Vean bien el formato de texto que salen en las conversaciones Eso es lo mismo Pero para el chat Yo con mucho orgullo quiero decir Que inventé esa meta Está bonito Había uno del 5 Pichuísimo Qué lástima que no lo encontré Para cuando estaba jugando el 5 Pero el del 5 Estaba pichuísimo Lo dejo o lo quito Vais a preparar vuestra clase Para el festival cultural Una casa encantada Seguro que me toca ser de fantasma Si me gusta Vean, vean, vean Dejo busco Dejo la enseñar del 5 Así bien rápido Uy, mira Aquí hay una vara De alertas Bueno, pero vean Este es como Como en general Como se ve la vara Vean Este es el chat Lo de la izquierda Es el chat Y ahora es así El del 5 Estaba pichudísimo Qué lástima Que no lo vi Hasta hace poco Me gusta el estilo del 3 El del 5 Está muy pichu También Aquí dice que había Un alerta A ver qué es esto Ah, vean Sí, sí Aquí está la alerta Quedó no tanto Está muy pichudo Para que salga Este, madre Está muy pichudo Yo estoy perdiendo esta vara Esto que está aquí Uy, madre Se está muriendo No me he dado cuenta Ya, ya O no Se está muriendo Porque está Ya, ya Madre Porque si pongo Varas en pantalla Completa ¿Pasa eso? Qué putas Bueno, pero esta vara Ya, ya Aunque vean Este sí cuesta Güeputas Madre Este del 3 Lo encontré gratis Y me caré vergas Esto es como Que 16 dólares Págalo Su madre Lo va a pagar Si ya me puede ser Persona 5 Güeputa Está más caro Si ponen las fotos Si lo vale Este también pone las fotos O no Oiga, no me abre el juego Vale que Había guardado ¿Verdad? Dígame que se había guardado No me está abriendo el juego Más pa' qué tabulo ya Se había guardado ¿No? No me acuerdo hace cuánto Pero sí que había guardado Se dio como 3 horas No, tampoco Tampoco Se había guardado hace poquito ¿Cómo era el comando de Windows Para tener una ventana al frente? No me acuerdo cómo era El Tf4 Ah bueno, ya voy No, creo que se está bokeado Porque no me ¿Ven cómo se mueve el cursor? No me deja sacarlo de la pantalla No, no le picha Cualquier cambio realizado Desde la última partida Guardada ¿Qué? Sí, supongo Se me olvidó que este Ibot existe A ver cuánto perdí Persona Jugar Shift Shift Control Windows L El que más le hace falta A todos ustedes Playo Seguro que usted Quiera hablar Del que más le hace falta Hijo de puta Como si usted No le hiciera falta Bretear Carepicha Al contrario Hijo de puta Vago este Mierda Encontré el balance Completo El balance Dice No haces ni verga Cámara Cámara Ya Playo Si se desenfoca Yo no puedo hacer nada Digo mal El 5900 Sigue estando roto Playo El 5900 Nunca estuvo roto A bitbar Nunca Ah bueno Solo la noche Atrás Que había hecho Yo esta noche Y pues Si que era un Procesado Roto De De AMD Playo Los 3D Sin más Esa es una Manoseada Al chile Que había hecho Está hecho Lo de esta vara Está hecho Lo de esto O no Porque si no Al viejo De decir que Hay que salvarlo Ahora se empieza A anotar cosas Hasta que se fue Mi jefe Este madre Wey Ve como no hace ni verga Puedo ver que crees En tus vínculos Ok I'm looking forward to it Madre Puta madre Ok Ah ok Si Si está hecho Si está hecho Que había hecho No me acuerdo que había hecho Voy a bretear Ah no Ya me acuerdo Todas las secundarias Pero llegar al final Pues he hecho Un gigatón Allí casi que En el 5 Casi que hice eso Digamos Y en este Prácticamente También He hecho Toda la mierda Esto ya lo había visto He hecho El diseño De mi personaje De este juego Por ¿Por qué o qué? Aquí justo Había quedado La de la barra De festival cultural Casa encantada Seguro que me toca Hacerte un fantasma No me parece tan mal Puedes limitarte A ponerte el disfraz Yo tengo que hacer Un espectáculo de magia Pero resulta Que se acerca Un tifón de los gordos Vendrá la gente Festival cultural Este madre Nunca ha sido Blanco o... Blanco o solo hay uno Imagínate hacerte Un corte Y creer que te ves muy bien Tomarte una foto Y que te hagas muy bien Por tu viviente El lugar de procedencia Playa Ese es usted Hoy comenzamos Con un nuevo capítulo Trato sobre La difícil situación De Nick La historia Me recuerda Cuando conocí A mi marido Que época tan salvaje ¿Qué? Al principio Estábamos algo distantes Pero después de pasar Bastante tiempo juntos Un día Me di cuenta Que de repente Un día me di cuenta De repente De que era mi media naranja Yo me tomé Seis ibuprofenos Para matar al virus Playa Se va a matar usted Antes de que el virus Siquiera llegue Se me acaba de ocurrir Una buena pregunta Señora Escaleras ¿A qué se refiere Cuando uno habla De su media naranja? A su alma gemela ¿No? Sí Sí Tu media naranja Se consiguiera Tu alma gemela La persona Con la que estás Destinado a estar Alguien que nunca Quieres dejar Y que atesorará Siempre Creo que Creo que Quien te va a sentir Así es tu alma gemela Algún día Si conocéis a alguien Que os haga sentir así Aceptar vuestros sentimientos Y vuestra media naranja Con los brazos abiertos Dos por uno El vape saca la gripe A mí no me afecta Claro que sí A bitbar Lo que usted diga Lo que usted diga Parece que todo el mundo Tiene ganas De que llegue el festival Nunca he experimentado Un evento así Por lo que No me lo imagino Nadie va a subir El vínculo al chile Voy a ir como la gara ¿Ale qué? ¿Alguno en eso Que dijo la profe esa? ¿Qué? Así como un brillante ¿Cómo hace algo? Ahora que lo pienso Resortar el... Ojo Ya están Eso otra vez ¿Alguno cree en eso Que dijo la profe esa? No sé A la verdad Me la pela Un toque bastante Yo creo que Junpei Haya vuelto a la normalidad ¿Crees que es su relación Con Chidori Salga adelante? Forma parte de Estrega Y son nuestros rivales Ni idea Pues ahora se llevan mejor Qué ironía del destino Qué hijo de puta Junpei Con quien se va a meter ¿A? ¿Es Juristica de la Maestra Que quiere meter? No, madre No lo he descubierto Todavía Para eso estoy haciendo tiempo Porque, madre Quiero como que irme a dormir Digamos Pero voy a aguantar Hasta el domingo Y si el domingo Ya no sale Y no salió Mientras Tengo que subir El encanto También puede Desbloquear Al otro Hijo de puta El intendente Raúl Escalera Solo quedan Tres sombras Y para que aparezca La siguiente Solo tres semanas Más En mi opinión Preferiría ir Por las tres A la vez Para ahorrarnos La molestia Es buena idea Es por el follow Arco Arco de Fugil Fugil No sé cómo se llama Aunque no sería Tan interesante Si nos pudiéramos Librar de ellas Como si nada Ya que ahora Somos más Debería ser más fácil Derrotarlas Estoy muy impaciente Porque llega la siguiente Luna llana Buena Este difer Casi 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 Sí se puede Borlar Man A ver si Tokio le insultaron El coche mexicano Todos los changos Se lo lanzaron Ahí encima Todos Amputados A ver Con Kenji Voy a pedir Con Kenji ¿Sabe qué rango era? Siete Vea si Ya casi Ya casi Subo este Máximo El múltiple Cosa en verga El resto de mi dios En plan Yo ya ni sé Cuál es No Tengo que ver No Tengo que ver No 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 Descansa, ¿vale? Ok Imagínate que en un alto alguien se sube en la parte de atrás de tu coche porque tienes un A-B o... ¿De eso sí me diría? ¿Un qué? ¡Qué madre más idiota! ¿Cómo se van a dar cuenta de lo de la profe? Ojo, vea la armadura esta A ver si vale la pena He visto que Chidori está empezando a abrirse un poco, sin embargo hablar de personas aún incomodas, hay que darle más tiempo No pasa nada, aún tenemos tres hombres de las que ocuparnos, así que concentrémonos en eso Lamentarán haber venido a este mundo Ah, mierdón, el de emergencia, ¿quién es dirme? Ayukari, perfecto Aquí lo otro dividido, dicen que ese también da bastante miedo Ah, bueno, me sube, ah, bueno, me sube el encanto de la edad de una vez Empezamos a un A-C como el de Heisenberg Y en un punto de ver, uno simplemente tiene que empezar a ignorarlo Ni picha, esto es importante Madre, me metí, tipo, estaba buscando una vara en un directo de Silent Hill viejo, ah Madre, me metí al, a uno de Silent Hill 3, madre, no sé, madre, en el punto exacto que, que Que me metí, alguien había puesto como de qué hablan Y mi respuesta fue de cómo la pinga se rompe, no tiene hueso, pero usted me entiende Tipo, ustedes han puesto a ver, tipo, si ustedes seleccionan algún momento random del directo Así si fuera de contexto completamente, lo raro que suena todo siempre Esto es importante Ya no le vendo las 7800, playa, ¿acaso se le iba a comprar putos pendejos que estábamos? Playa, yo me acuerdo que en el de Silent Hill 3 habíamos, madre, bueno, no una discusión Pero alguien había tenido un rant así de un buen rato Hablando de cómo iba a hacer, de cómo iba a farmearse en el de caballo Tipo, no, creo que era Hazard, estoy casi seguro que era Hazard, playa, yo se lo podría asegurar ¿Fue Invix? Bueno, ya sí, ya lo está entiendo Pero es que estuvo más de sus buenos 10 minutos explicando la estrategia, ¿me entiende? Sí, 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 hay un clip subido, güey No, no me acuerdo, creo que está en TikTok, no sé si en Insta, pero no Yukari Takaba se va a vestir de sirvienta para el Festival Cultural No me digas, la suerte no sonríe, Dios El club de tiro con arco organiza una cafetería de sirvientes y ella le ha tocado comerse el marrón He oído que no está entusiasmada, así que tendríamos que ir a apoyarla Parece que va a decirse de sirvienta para el Festival Comparación, somos decentes Sí, playo, yo no sé, ustedes han soltado cada vara, madre Todo comenzó porque yo dije que existían los masturbadores de caballos, sí Acuérdate, yerbón en el celda, ¿sabes? Playo en el té de Stranding, idiota He oído que Yukari trabaja en la cafetería de sirvientes durante el Festival Desconozco el concepto, sin embargo, parece que los alumnos están sumamente entusiasmados por ver su nuevo uniforme Bueno Zulko hizo énfasis a un culo Nah, qué momentazo, eh Qué gran momento Puta madre Oadakari sube Dale con oadakari Este va a seguir con la misma mierda. Ah no, tremenda la reunión, ¿eh? Expulsión, ¿eh? Entonces, ¿qué piensas de todo esto? De la punición de los fumadores, quiero decir. Creo que... Es un poco demasiado difícil. Una vez que llegué al colegio, le daré una buena conversación. No estoy en cuenta. No estoy en cuenta. Pero sería genial si pudiera tener gente como él a cambiar su camino. No me sympathizo con los estudiantes que rompen las reglas, pero... ¿Puedo caer los malos chicos de la escuela realmente hace un lugar mejor? Realmente no es como yo gritarle sobre eso. Creo que estoy solo confuso porque me siento tan poderoso. Si puedo ir por encima y por encima de este tiempo, y obtener la confianza del profesor, mi abogado tendrá más peso alrededor de aquí. Solo tú, mira. Voy a trabajar mi camino a la cima. Es súper normal ya, pero eso es un colegio decente. Eso del culo fue Metal Gear, ahora sí. Metal Gear Solid 2. Todavía tengo un poco de trabajo que hay que hacer. Necesito compilar una lista de suspechos. Puedes salir de aquí. Y cuidarte. Sí. Sí. En el 7 estaba, ¿no? Ya llevo bastantillos a nivel... a niveles altos. Oh, es tú. Imaginaciones mías o los vertidos están proliferando más rápido de lo normal. Sí quedan dos semanas para la próxima luna llena, porque deberíamos centrarnos en los objetivos que podemos cumplir. Nos encargaremos de esta sombra de forma rápida y eficaz. que en el 5 en este punto yo te había metido un headshot y ahora estaba hablando de alguien que metió un cigarro. En el 5 en este punto yo te había metido un headshot. Raya, llevo 41 horas, Jacobo. El headshot del 5 pasa como a las ochenta y pico horas de juego. Aquí apenas estaba... ¿qué puede ser? A ver, obviamente ya el primer palacio había aparecido. Una alumna ya se había intentado... Ah, pero eso pasó en las primeras 5 horas, playa. Lo de esa madre que se intentó matar. Le hace un campan a este madre. Pero en este hay un perro, aunque en el otro está Morgana. Y Morgana habla, el perro no. Así que me entiende. Ahí... Tiene lo suyo cada juego. Pero madre, yo lo voy a dejar por hoy. Nos quedamos con la duda de quién puta hace la profe, porque al Chile yo me tengo que ir a dormir. Eh... Así que... Lo sigo... Madre, mañana no. Mañana no hay directo. El miércoles. Miércoles 25. Lo sigo. Se pasó por el culo eso. Me voy a matar. Me voy a matar. Lo voy a buscar en YouTube. No sea cagón. Me déjame el favor, David Barr. Déjamelo con el cliffhanger ahí. Yo me retiro, que quiero dormir. Eh... Nos vemos mañana. No, mañana no. Perdón, acabo de decirlo. Mañana no. El miércoles. Buenas noches, madre. Se me cuidan. Descansen. Hasta el miércoles, puta que parezco estúpido. Los vi. Estupendo...